Atención, queridos amigos mayores. Tenemos noticias emocionantes que podrían cambiar su situación financiera de inmediato. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el gobierno de Biden ha anunciado un nuevo paquete de estímulo económico dirigido específicamente a nuestros valiosos ciudadanos de la tercera edad. ¿Está listo para escuchar esta increíble noticia? Prepárese. Porque los cheques de estímulo de 2.000 dólares están en camino, y lo mejor de todo, los depósitos directos comenzarán este mismo lunes. Esta medida sin precedentes busca brindar un alivio financiero inmediato a millones de jubilados y personas mayores en todo el país. El presidente Biden, reconociendo los desafíos únicos que enfrentan nuestros adultos mayores, ha priorizado este apoyo económico para ayudar con gastos médicos, alimentación y otras necesidades esenciales. Pero espere, hay más. Este programa no solo es un pago único, sino que podría extenderse en los próximos meses, dependiendo de la evolución de la economía. Imagínese el impacto positivo que esto tendrá en su vida diaria y en la de sus seres queridos. Como su fuente confiable de información para todas las actualizaciones del seguro social y noticias relacionadas con pensiones, queremos asegurarnos de que esté completamente informado sobre cómo acceder a estos fondos. Si está recibiendo esta noticia por primera vez, no se preocupe. Estamos aquí para guiarlo paso a paso en el proceso. Si está disfrutando de este video y encuentra útil esta información, oraré profundamente desde mi corazón por usted. Que Dios le ayude a recibir su aumento inmediatamente. Su apoyo nos motiva a seguir trayéndole las últimas noticias y actualizaciones que realmente importan para usted y su bienestar financiero. No se pierda ni un solo detalle de esta noticia crucial. Asegúrese de ver el video completo para obtener toda la información sobre cómo y cuándo recibirá su cheque de estímulo. Y recuerde, su acción es importante. Dele me gusta a este video y compártalo con sus amigos y familiares que también podrían beneficiarse de esta información vital. Juntos, podemos asegurarnos de que cada persona mayor elegible reciba el apoyo financiero que merece. Ahora que tenemos su atención con esta noticia tan emocionante, vamos a profundizar en todos los detalles que necesita saber sobre estos nuevos cheques de estímulo de $2,000 para personas mayores. Como mencioné, los depósitos directos comenzarán este lunes, pero hay mucho más que debemos discutir para asegurarnos de que esté completamente preparado y aproveche al máximo esta oportunidad. Primero, hablemos sobre quiénes son elegibles para recibir este estímulo. El gobierno ha establecido criterios específicos para garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. Si tiene 65 años o más y está recibiendo beneficios del seguro social, es muy probable que califique automáticamente para este pago. Pero no se preocupe si no está en esa categoría exacta. El programa también incluye a personas con discapacidades que reciben sí, seguridad e ingreso suplementario, y a veteranos que reciben beneficios de pensión. Ahora, sé que muchos de ustedes se están preguntando, ¿qué pasa si recibo mi cheque del seguro social por correo en lugar de depósito directo? Buena pregunta. El gobierno ha pensado en eso también. Aunque los depósitos directos comenzarán este lunes, aquellos que reciben cheques físicos pueden esperar que lleguen en las próximas dos semanas. Sin embargo, les recomiendo encarecidamente que consideren cambiar a depósito directo si es posible. No solo recibirán su dinero más rápido, sino que también es más seguro, y evita cualquier problema potencial con el correo. Hablando de seguridad, es crucial que estemos todos alertas contra posibles estafas. Desafortunadamente, siempre hay personas que intentan aprovecharse de situaciones como esta. Recuerden, el gobierno nunca les pedirá información personal por teléfono o correo electrónico para enviarles este estímulo. Si alguien los contacta solicitando su número de seguro social, información bancaria o cualquier otro dato personal, es casi seguro que se trata de un intento de fraude. Manténganse seguros y no compartan información sensible. Ahora, pasemos a cómo pueden utilizar este dinero de la manera más efectiva. Dos mil dólares pueden hacer una gran diferencia en nuestras vidas, especialmente en estos tiempos desafiantes. Algunos de ustedes podrían estar pensando en poner este dinero en ahorros, lo cual es una excelente idea si tienen sus necesidades básicas cubiertas. Otros podrían necesitar usar estos fondos para gastos médicos pendientes o para hacer reparaciones necesarias en el hogar. Sea cual sea su situación, les animo a que piensen cuidadosamente cómo este dinero puede mejorar su calidad de vida a largo plazo. Para aquellos que están considerando invertir una parte de este estímulo, es importante que busquen asesoramiento financiero profesional. Las inversiones pueden ser una gran manera de hacer crecer su dinero, pero también conllevan riesgos, especialmente para nosotros los mayores que no podemos permitirnos grandes pérdidas. Hay opciones de inversión más seguras diseñadas específicamente para personas de nuestra edad, que pueden proporcionar un ingreso estable sin poner en riesgo todo nuestro capital. Otro aspecto importante a considerar es cómo este estímulo podría afectar otros beneficios que ya están recibiendo. La buena noticia es que el gobierno ha declarado que estos pagos de $2,000 dólares no se contarán como ingreso para propósitos de elegibilidad en programas como Medicaid o asistencia alimentaria. Esto significa que pueden usar este dinero sin temor a perder otros beneficios cruciales. Ahora, sé que algunos de ustedes podrían estar preocupados por los impuestos. ¿Tendremos que pagar impuestos sobre este dinero? La respuesta corta es no. Al igual que los anteriores pagos de estímulo, estos $2,000 dólares se consideran un crédito fiscal adelantado, lo que significa que no es ingreso imponible. No necesitarán reportarlo en su declaración de impuestos del próximo año. Hablemos un momento sobre el impacto más amplio que este estímulo tendrá en nuestra comunidad y en la economía en general. Cuando millones de personas mayores reciban estos $2,000 dólares, no solo mejorará nuestra situación individual, sino que también impulsará la economía local. Piensen en los negocios de su vecindario, las farmacias, los supermercados, los restaurantes locales. Todos se beneficiarán cuando gastemos este dinero en nuestras comunidades. Es un efecto dominó positivo que ayudará a crear empleos y fortalecer nuestra economía desde las bases. Pero más allá del impacto económico, este estímulo es un reconocimiento de la importancia que tenemos los adultos mayores en la sociedad. Es un mensaje claro de que nuestro bienestar es una prioridad nacional. Después de décadas de trabajo duro y contribuciones a nuestro país, es reconfortante ver que el gobierno está tomando medidas concretas para apoyarnos en nuestros años dorados. Ahora, sé que algunos de ustedes podrían estar pensando, esto suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Hay alguna trampa? Es natural ser escéptico, especialmente cuando se trata de dinero. Pero les aseguro que esta es una iniciativa legítima del gobierno diseñada para proporcionar alivio financiero real a los adultos mayores. No hay costos ocultos ni obligaciones futuras asociadas con la aceptación de este estímulo. Sin embargo, es importante mencionar que, aunque 2.000 dólares es una suma significativa, para muchos de nosotros no resolverá todos nuestros problemas financieros a largo plazo. Es crucial que sigamos abogando por políticas que apoyen a los adultos mayores más allá de este estímulo único. Esto incluye la protección y el fortalecimiento del seguro social, la mejora de la cobertura de Medicare y la creación de más programas de asistencia para personas mayores. Hablando de abogar por nuestros derechos, este es un buen momento para recordarles la importancia de mantenerse informados y activos en los procesos políticos. Nuestras voces y votos importan y pueden influir en futuras decisiones sobre políticas que nos afectan directamente. Les animo a que se mantengan al tanto de las propuestas legislativas relacionadas con los beneficios para personas mayores y que se comuniquen con sus representantes para expresar sus opiniones. Volviendo al tema del estímulo, algunos de ustedes podrían estar preguntándose qué sucede si no reciben automáticamente el pago. No se preocupen, hay un proceso para reclamar su estímulo si por alguna razón no lo reciben en las próximas semanas. El gobierno está estableciendo un portal en línea donde podrán verificar el estado de su pago y, si es necesario, proporcionar información adicional para recibirlo. Si no se sienten cómodos usando la tecnología, no duden en pedir ayuda a un familiar de confianza o a un trabajador social local. Ahora, permítanme compartir algunas ideas sobre cómo pueden maximizar el impacto de estos $2,000 en su vida diaria. Una opción inteligente podría ser utilizarlo para hacer mejoras en el hogar que aumenten su seguridad y comodidad. Esto podría incluir la instalación de barras de apoyo en el baño, la mejora de la iluminación o incluso la adquisición de dispositivos de asistencia que les permitan mantener su independencia por más tiempo. Otra área donde este dinero podría hacer una gran diferencia es en la prevención de la salud. Sabemos que los chequeos regulares y el cuidado preventivo pueden ahorrar mucho dinero y problemas a largo plazo. Consideren usar parte de este estímulo para programar esa visita al dentista que han estado posponiendo, obtener nuevos anteojos o audífonos, o incluso para una membresía en un gimnasio local que ofrezca clases adaptadas para adultos mayores. La nutrición es otro aspecto crucial de nuestra salud que a veces descuidamos debido a restricciones presupuestarias. Este estímulo podría ser una oportunidad perfecta para mejorar su dieta. Quizás puedan comprar ese procesador de alimentos que les facilitará preparar comidas saludables, o incluso considerar un servicio de entrega de comidas frescas y nutritivas por un tiempo. Para aquellos de ustedes que han estado sintiendo el peso del aislamiento social, especialmente después de los desafíos de los últimos años, este dinero podría ser una oportunidad para reconectarse con amigos y familiares. Tal vez puedan planear un pequeño viaje para visitar a sus nietos, o organizar una reunión con viejos amigos. La conexión social es increíblemente importante para nuestra salud mental y emocional, y esta podría ser la oportunidad perfecta para fortalecer esos lazos. Hablando de salud mental, no subestimen el valor de invertir en actividades que les traigan alegría y satisfacción. Tal vez haya un hobby que siempre quisieron probar, o un curso que les gustaría tomar. El aprendizaje continuo y la participación en actividades creativas no solo son gratificantes, sino que también ayudan a mantener nuestra mente aguda y activa. Ahora, sé que para algunos de ustedes, 2 mil dólares podrían parecer una gota en el océano comparado con las deudas médicas que han acumulado. Si se encuentran en esta situación, les sugiero que consideren hablar con un asesor financiero o un trabajador social sobre programas de asistencia para deudas médicas. Muchos hospitales y proveedores médicos ofrecen planes de pago o incluso con donación de deudas para personas mayores con ingresos limitados. Este estímulo podría ser el impulso que necesitan para comenzar a abordar esas deudas de manera más efectiva. Otro consejo importante, si tienen nietos o hijos adultos que están luchando financieramente, podrían sentirse tentados a darles una parte significativa de este estímulo. Aunque el deseo de ayudar a la familia es comprensible y loable, es crucial que primero se aseguren de que sus propias necesidades estén cubiertas. Recuerden, cuidarse a sí mismos no es egoísmo, es necesario para poder seguir siendo un apoyo para sus seres queridos a largo plazo. Para aquellos de ustedes que se sienten bendecidos y quieren retribuir a su comunidad, consideren donar una pequeña parte de este estímulo a una causa que les importe. Tal vez haya un centro para personas mayores local que necesite apoyo, o una organización que proporcione comidas a domicilio para adultos mayores confinados en casa. Incluso una pequeña donación puede hacer una gran diferencia, y el acto de dar puede traer una profunda satisfacción personal. Ahora, permítanme abordar una preocupación que algunos de ustedes podrían tener. ¿Qué pasa si necesito ayuda para administrar este dinero? No hay vergüenza en buscar asistencia. Muchas organizaciones comunitarias y agencias para personas mayores ofrecen servicios gratuitos de asesoramiento financiero. Pueden ayudarles a crear un presupuesto, planificar para el futuro y tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar mejor este estímulo. También es importante mencionar que este estímulo no es una solución mágica para todos los desafíos financieros que enfrentamos como adultos mayores. ¿Es un alivio bienvenido? Sin duda, pero también debemos seguir trabajando juntos para abordar problemas sistémicos como el alto costo de los medicamentos recetados, la falta de opciones de vivienda asequible para personas mayores y la necesidad de más servicios de atención domiciliaria. En ese sentido, les animo a que usen esta experiencia como una oportunidad para reflexionar sobre sus finanzas en general. ¿Hay áreas donde podrían reducir gastos? ¿Existen beneficios o programas de asistencia para los que podrían ser elegibles pero que no están utilizando? A veces, un impulso financiero como este puede ser el catalizador que necesitamos para hacer cambios positivos en nuestra gestión financiera general. Otro aspecto importante a considerar es cómo este estímulo podría afectar sus decisiones sobre el trabajo. Algunos de ustedes podrían estar trabajando a tiempo parcial para complementar sus ingresos de jubilación. Estos $2,000 adicionales podrían darles la flexibilidad para reducir sus horas de trabajo si lo desean, o tal vez invertir en capacitación que les permita encontrar un trabajo mejor remunerado o más satisfactorio. Para aquellos de ustedes que han estado posponiendo consultas médicas importantes debido a preocupaciones financieras, este estímulo podría ser la oportunidad perfecta para ponerse al día con su salud. Programen esa revisión anual, vayan al dentista, o consulten a ese especialista que su médico ha estado recomendando. Invertir en su salud ahora puede ahorrarles mucho dolor y gastos en el futuro. Ahora, hablemos un momento sobre el futuro. Aunque este estímulo de $2,000 es una ayuda inmediata, es importante que sigamos atentos a futuras iniciativas gubernamentales que puedan beneficiarnos. El panorama político y económico está en constante cambio, y podrían surgir más oportunidades de asistencia financiera en los próximos meses y años. Manténganse informados y no duden en aprovechar cualquier programa para el que sean elegibles. También quiero abordar un tema que puede ser difícil de discutir, pero que es importante, el fraude financiero dirigido a personas mayores. Desafortunadamente, los estafadores a menudo ven los pagos de estímulo como una oportunidad para engañar a las personas vulnerables. Estén atentos a llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto sospechosos que soliciten información personal o financiera. Recuerden, el gobierno nunca les pedirá que paguen una tarifa para recibir su estímulo, o que proporcionen información confidencial por teléfono o en línea, pasando a un tema más positivo. ¿Han considerado cómo este estímulo podría permitirles explorar nuevos intereses o pasatiempos? Tal vez siempre quisieron aprender a pintar, tocar un instrumento musical o escribir sus memorias. Este podría ser el momento perfecto para invertir en esos sueños postergados. No solo les proporcionará una nueva fuente de alegría y realización, sino que mantenerse activo y comprometido en nuevas actividades es excelente para la salud cognitiva. Para aquellos de ustedes que viven en comunidades de retiro o edificios de apartamentos para personas mayores, este estímulo podría ser una oportunidad para unirse y mejorar los espacios comunes o iniciar nuevos programas comunitarios. Tal vez puedan proponer la creación de un jardín comunitario, la organización de clases de ejercicios grupales o la compra de nuevos equipos para la sala común. Trabajar juntos en proyectos como estos no solo mejora su entorno, sino que también fortalece los lazos comunitarios. Otro punto importante a considerar cómo este estímulo podría afectar sus planes de jubilación a largo plazo. Si aún no se han jubilado completamente, estos $2,000 podrían ser una excelente oportunidad para aumentar sus ahorros para la jubilación. Incluso una pequeña cantidad adicional invertida ahora puede crecer significativamente con el tiempo. Para aquellos que ya están completamente jubilados, este estímulo podría ser el impulso que necesitan para revisar y posiblemente ajustar su estrategia de retiro de fondos. Consultar con un asesor financiero podría ayudarles a determinar la mejor manera de incorporar este dinero adicional en su plan financiero general. Recordemos también que la salud financiera está estrechamente relacionada con la salud emocional. Si han estado sintiendo estrés o ansiedad debido a preocupaciones financieras, no subestimen el valor de invertir una parte de este estímulo en su bienestar mental. Esto podría implicar sesiones con un terapeuta, clases de manejo del estrés o incluso un breve retiro para recargar energías. A medida que nos acercamos al final de nuestra discusión, quiero enfatizar la importancia de la planificación y la previsión. Aunque este estímulo es una ayuda bienvenida, es crucial que sigamos siendo proactivos en la gestión de nuestras finanzas. Consideren usar esta experiencia como una oportunidad para crear o actualizar su presupuesto, establecer metas financieras a corto y largo plazo, y tal vez incluso iniciar conversaciones importantes con sus familiares sobre sus deseos y planes futuros. En conclusión, este estímulo de $2,000 es más que solo dinero en el banco. Es una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida, abordar necesidades pendientes, y tal vez incluso dar un paso hacia la realización de algunos sueños largamente postergados. Úsenlos sabiamente, pero también permítanse disfrutar de la sensación de alivio y posibilidad que trae consigo. Recuerden, son parte de una generación que ha superado numerosos desafíos y ha contribuido enormemente a nuestra sociedad. Verecen este apoyo y mucho más. Así que aprovechen al máximo esta oportunidad, manténganse informados sobre futuros programas de asistencia, y no duden en alzar su voz por los derechos y necesidades de los adultos mayores. Gracias por su atención y participación en esta importante discusión. Si han encontrado útil esta información, por favor, no olviden dar me gusta a este video, y compartirlo con otros que podrían beneficiarse de ella. Juntos, podemos asegurarnos de que cada adulto mayor tenga acceso a los recursos y el apoyo que necesita para vivir una vida digna y satisfactoria. Hasta la próxima.